Hola a todos, me llamo Albert y soy profesor de inglés y tutor en una escuela de primaria. Mi nombre es Rocío Checovi, soy originalmente de Perú, tengo una maestría en educación y también tengo una certificación de National Board en el campo de idiomas. Mi nombre es Álvaro, soy de España pero vivo en Polonia y llevo aproximadamente 6 años enseñando español, especialmente online. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Cadena, soy profe de primaria de francés en un cole bilingüe en la Comunidad Autónoma de Aragón, concretamente en la provincia de Huesca. Bueno, he sido maestro de español por varios años, empecé hace muchos años en una escuela de inmersión. Mi nombre es Carolina Gómez, soy colombiana, actualmente vivo en Estados Unidos, país donde he estado enseñando español en primaria por un período de más o menos 20 años. Y bueno, como dijiste, soy profesor de español como segunda lengua en los Estados Unidos, en la ciudad de Louisville, en Kentucky. Bueno, pues yo me llamo Elen, soy francesa, hace 17 años que vivo en España, en Mallorca. Y básicamente hace 10 años compré drásticamente mi manera de enseñar, enfocando justamente a la adquisición de idiomas. Mi nombre es Carlos, vengo de España, de Zaragoza, en el norte. Y actualmente trabajo como investigador en la Universidad de Londres, en University College London. Mi nombre es Marta Aguirre, soy profesora de idiomas en un centro concertado, de clase alumnos de secundaria y de bachillerato. Soy Martina Becks y soy la fundadora de The Comprehensible Classroom, una organización que apoya a maestros y maestras en su camino hacia la instrucción con base en las teorías de la adquisición de segundos idiomas. En la Universidad del Estado de Florida, FSU, y estudio la lingüística de español, pero me enfoco en los efectos de la instrucción sobre la adquisición de segundas lenguas. Por supuesto, pues primero soy colombiana, nacida y crecida en Colombia, pero en el 2004 me vine a vivir a los Estados Unidos y desde ahí estoy enseñando español. Hola, mi nombre es Lorena Ojeda y hoy vamos a hablar sobre la magia de la narrativa como una herramienta pedagógica de alto impacto. Entonces, fue como yo empecé a cambiar la manera en la que enseño, porque veía que con lo que yo estaba haciendo no estaba obteniendo resultados. Mi nombre es Bryce Hedstrom, he sido docente, un profesor en las escuelas públicas aquí en los Estados Unidos por 30 años. Bueno, pues yo soy Berta Delgadillo, soy mexicana, pero llevo muchos años viviendo en Estados Unidos, más de la mitad de mi vida, de hecho. Y he sido profesora desde el 2013. Bueno, mi contexto educativo es que yo empecé a ser profesor de inglés en los últimos 20 años. Adultos principiantes que necesitan el español en su trabajo con foco en la conversación. ¿Cómo podemos ayudarlos a alcanzar sus objetivos? Hola, soy Paulino de la conferencia Adquisición en el Aula, un evento de didactas. Y en esta presentación, en este video, me gustaría contarles un poco la razón de tener clases de inglés en esta conferencia. Me llamo Andrea Schweitzer y estoy aquí para hablar del concepto de ir lento para avanzar más rápido.